Y yo que paso, estamos aquí Kikimishoncrane y vamos a traeros algo que la comunidad estaba pidiendo desde hace tiempo y se llama los Chroma Packs, que básicamente son recolors de skins de personajes y estos recolors pues la comunidad los venían pidiendo desde hace bastante tiempo y solo han mostrado de Lesin y de Lucian, piensan por supuesto sacar de todos los personajes o de casi todos, pero bueno, van a valer 590 Riot Points el pack de recolors, de la skin que sea, y han especificado que no se puede comprar por separado los recolors también tienen dicho que a lo mejor lo ponen por puntos de influencia y que también a lo mejor lo ponen desbloqueable por el nuevo sistema de maestrías de campeones así que veremos por donde se decide Riot hacer esto porque en el Smash por ejemplo, ¿en el Smash o en el Hero of the Storm? se desbloqueaban skins, bueno recolors, con maestrías, ¿no? entonces veremos que pasa también tenemos por aquí un apartado de preguntas frecuentes que os dejaré el link abajo bueno, os dejaré el link de la noticia y de las preguntas frecuentes en el que preguntan, pues bueno, eso que si se puede comprar por separado que con qué se puede desbloquear que bueno, un montón de dudas que a lo mejor os asaltan y que os pueden interesar la verdad es que es una opción muy interesante esto de recolors y permite personalizar tu campeón de una forma más más exacta y que no sea tan genérico, ¿no? porque dices, oh sí, la skin de de yo qué sé, de Chera pues muy bien, pero todas las skins son así, ¿no? va a dar bastante variedad y me gusta bastante, la verdad lo de que valga real points, bueno no sé no me gusta porque no me voy a gastar real points pero vaya habrá gente que se lo gaste y veremos si lo ponen por sistema de maestría que sería el suyo aunque sea algunos recolors y otros no en cualquier caso, espero que os haya gustado comentadme qué os parece esta noticia porque está muy bien o sea, por ejemplo el de LeSin es la polla, ¿eh? me gustó muchísimo el traje el azul la verdad es que está bastante guay y el amarillo también está bastante guapo like favorito y tal, ayuda un montón cualquier cosa ya sabéis que arriba el que me he hecho un crane y nos vemos